A lo mejor de mí, te adoro cuando estás, te amo mucho más, cuando estaremos solo de mí. Así que te quiero un serito de mi vida, así te siento solo de mí, siempre de mí. Así que te quiero un serito de mi vida, así te quiero un serito de mi vida, así te quiero un serito de mi vida. Así que te quiero un serito de mi vida, así te quiero un serito de mi vida, así te quiero un serito de mi vida. Te quiero un serito de mi vida, así te quiero un serito de mi vida, así te quiero un serito de mi vida. Te quiero un serito de mi vida.